Saludos, bienvenido a los gruses de Pío Deportes. Recuerden que estamos con ustedes de lunes a viernes de 4.35 de la tarde y los sábados especial de 12.30 a una de la tarde para llevarles las mejores informaciones del mundo deportivo. Tenemos el béisbol ya en su recta final, el béisbol de las grandes ligas. Ya en la liga americana, señores, tenemos cinco conjuntos clasificados, cinco conjuntos clasificados en la liga americana, mientras tanto que en la liga nacional tenemos cuatro. Tenemos cuatro conjuntos clasificados en la liga nacional. Ahí está súper cerrada la batalla por los demás puestos. Del quinto al puesto número 10, hay una fuerte lucha en la liga nacional para la clasificación. Recuerden que se clasifican ocho de cada liga. Mientras tanto que en la liga americana, dos conjuntos todavía con chance por tratar de clasificar, que son los angelinos de Los Ángeles y Seattle, que están detrás de Houston y el equipo de Toronto. Ya clasificado, el conjunto de Tampa, los Yankees, eso es, en el este de la liga americana. En la central, clasificado White Sots, el equipo de Minnesota y los indios de Cleveland. En el oeste, clasificado el conjunto de los atléticos de Oakland. Mientras tanto que en la liga nacional, clasificados los Doyle, con el mejor récord de la liga nacional. También en el este de Atlanta, en la central Los Cachorros. Y también en el oeste, aparte de los Doyle, con el mejor récord, Los Padres de San Diego. Ahí está la fuerte lucha que tenemos en el béisbol de las grandes ligas hasta el momento. Vamos entonces con lo nuestro, vamos con los grandes favoritos que tenemos programados para todos ustedes. Y un buen juego, un super juego hoy entre Milwaukee y Los Rojos de Cincinnati. Milwaukee enfrentando a Los Rojos de Cincinnati. Séptimo y octavo empatadito están estos dos conjuntos por la clasificación en la liga nacional. Súper cerrado, como le acabo de decir. Milwaukee con 27 y 27. Mientras tanto que Cincinnati lleva a su mejor lanzador. Tratar de avanzar hacia los playoff y acomodarse los Los Rojos de Cincinnati con Trevor Bauer. El Trevor Bauer con 4 y 4, 1.80. Mientras tanto que Milwaukee lleva a Adrian Houser, que ha estado mal, este lanzador. 1 y 5 con 5.33. Vamos entonces con los datitos que tenemos programados para este encuentro. De esta noche entre Los Cerveceros de Milwaukee y Los Rojos de Cincinnati. Donde se ve grande hoy este conjunto de Cincinnati. Y ahí está el porqué. Los Rojos de Cincinnati, 8 y 0 en los últimos 8 compromisos versus lanzador derecho. 7 y 1 en los últimos 8 juegos. En el juego 3 de la serie. También Cincinnati, 8 y 2 en los últimos 10 juegos. Ha estado caliente el conjunto de Cincinnati. También 4 y 0 en los últimos 4 juegos jugados miércoles. Lo negativo del conjunto de Milwaukee. 3 y 8 en los últimos 11 juegos en la ruta. También 3 y 8 en los últimos 11 juegos versus lanzador derecho. ¿Y qué derecho le va a lanzar hoy? Y Milwaukee, 2 y 6 en los últimos 8 juegos en juego 3 de la serie. Mientras que el conjunto de Cincinnati juega bien en juego 3 de la serie. 7 y 1. Milwaukee, todo lo contrario, 2 y 6 en juego 3 de la serie. Ahí está un gran, gran favorito hoy para ganar el conjunto de Los Rojos de Cincinnati. Vamos a otro encuentro donde Los Cachorros estarán enfrentando a los Piratas. Los Cachorros versus el equipo de Los Piratas de Peaceful. Ya un conjunto de Los Cups clasificado. Los Piratas descalificado con el peor récord de todo el béisbol. 16 y 39 este conjunto de Los Piratas. Y estará lanzando un lanzador llamado Trevor Williams. 1 y 8 con 6.70. Y cuando él lanza el equipo tiene 1 y 9. Mientras tanto recupera los Cups. Uno que no sabe perder con el conjunto Kyle Hendricks. 6 y 4 con 2.93. Muy bien ha estado este lanzador Kyle Hendricks. Los Cachorros con 32 y 23. Y ahí está el gatito de este encuentro. Por Los Piratas el lanzador Trevor Williams como le acabo de decir. Cuando él lanza 1 y 9 tiene el conjunto. No lo apoya Los Piratas a Trevor Williams. También 3 y 15 en los últimos 18 miércoles. Tienen Los Piratitas. Los Piratas 1 y 4 en los últimos 5 juegos jugados en casa. Lo positivo de Los Cachorros. Los Cuts 6 y 2 en los últimos 8 juegos. También 5 y 2 en los últimos 7. Venzó lanzador derecho en la ruta. 4 y 1 en los últimos 5 juegos como favorito. Y también 6 y 2 en los últimos 8 enfrentamientos contra Los Piratas. Ahí está otro gran favorito para hoy. El equipo de Los Cachorros. Enfrentando al equipo más débil de todo el béisbol. Los Piratas de Peace Bowl. Vamos a otro encuentro. Donde los Cardenales de San Luis. Estarán visitando a los Reales de Kansas City. San Luis vs Kansas. El conjunto de San Luis está quinto en la clasificación. Pero todo cerrado. 27 y 25. Y en el conjunto de Los Cardenales. Mientras tanto que Kansas City ya descalificado. Carlos El Tsunami Martínez. Estarán lanzando por Los Cardenales de San Luis. Pésimo en dos salidas. Este año dos o tres salidas ya como abridor. 0 y 2 con 8.40. Pero hoy contra el débil equipo de Kansas. Creo que debe lanzar un gran juego hoy. El Tsunami Carlos Martínez. Mientras tanto que por Kansas estará lanzando Danny Duffy. Donde este lanzador tiene 3 y 4 con 5.01. Lo que me gusta de este juego. Ustedes lo verán ahora mismo en pantalla. Vamos a llevar lo que nos encanta. De este compromiso entre Los Cardenales de San Luis. Y Los Reales de Kansas City. Que nos vamos en este juego a carreras. A carreras. Nos vamos a este encuentro. Y miren ahí el por qué. El por qué lo estamos dando a carreras. En este encuentro los Cardenales. Cinco juegos a menos. Cero a más. En los últimos cinco juegos en la ruta Interligas. Verso lanzador zurdo. También 11 a menos. Tres a más. Y dos empates. En los últimos 16 juegos en la ruta. San Luis. 16 a menos. Cuatro a más. Uno empate. En los últimos 21 juegos en la ruta. Verso equipo de récord negativo. Los Reales de Kansas City. Cuatro juegos a menos. Cero a más. En los últimos cuatro compromisos. También 19 a menos. Siete a más. En los últimos 26 miércoles. Kansas. 17 a menos. Ocho a más. En los últimos 25 juegos en casa. Verso lanzador derecho. Por eso nos encanta ese compromiso. De baja anotación. Nos gusta a menos. De nueve carreras y media. Nueve. Que tiene este encuentro. De San Luis. Y Los Reales de Kansas City. Esta noche. Otro encuentro. Que tenemos programado para todos ustedes. Baltimore y Boston. Los Orioles. Estarán enfrentando al equipo de los Medias Rojas. De Boston. Este conjunto de los Orioles de Baltimore. Señores. Estos muchachitos. Que tiene. Este conjunto. Ayer lanzó. Akins. Que se ve muy bien. Se ve muy bien. Este lanzador. Akins. Y hoy. Estará lanzando. Dean Kramer. Este otro. De los super lanzadores. Que tiene los Orioles de Baltimore. Hacia el futuro. Estaremos viendo unos Orioles. Mejorando un mundo. Con esta camada de lanzadores jóvenes. Que tiene ahora mismo. Los Orioles. Donde este Dean Kramer. Uno y cero. Con uno punto sesenta y nueve. Estará enfrentando a Nathan Ovaldi. Que se ve muy bien. Estuvo lanzando. A cien millas. La recta. Este lanzador. Nathan Ovaldi. En su último compromiso. Tres y dos. Cuatro punto. Veinticinco. Que ahora mismo. Es lo mejor. Que tiene el conjunto de Boston. Nathan. Y Ovaldi. Ahí está el datito. Que tenemos para todos ustedes. En este juego. Déjalo ahí. Déjalo ahí Rafael Félix. El datito de Baltimore y Boston. Donde. Baltimore. Ha dado seis juegos a menos. Dos a más. En los últimos ocho juegos. También los Orioles. Seis a menos. Dos a más. En los últimos ocho miércoles. Nueve a menos. Tres a más. En los últimos doce juegos. Verso la división central. De la liga. Americana. El equipo de Boston. No se queda detrás. Donde. Este conjunto de Boston. Ha dado siete a menos. Tres a más. Un empate. En los últimos once enfrentamientos. En Boston. Once a menos. Cinco a más. En los últimos dieciséis. Verso equipo de récord negativo. Y también este conjunto de Boston. Ocho a menos. Tres a más. Y un empate. Como favorito. Otro encuentro que nos gusta. De baja notación. Principalmente por este lanzador. Dean Kramer. Un futuro ahí para los Orioles de Baltimore. Pero. Como le acabo de decir. Nathan. Y Ovaldi. Se vio muy bien. Lanzando sobre las cien millas. En su último compromiso. Está saludable. Este abrazo de este gran veterano. Nathan. Y Ovaldi. Así que nos gusta menos. Este encuentro. Tiene nueve. Carreras. En las bancas. Y esperemos que este juego se dé. De ultra baja. Anotación. Ahí están. Nuestros primeros grandes favoritos. De. Ya van cuatro. Van cuatro. Rafael Félix. Que está por acá en los controles. Ya ofrecimos cuatro. Luego estaremos ofreciendo. Los dos que restan. Y. También alguna noticia del béisbol. De las grandes ligas. Vamos a la pausa. Cuando regresemos mucho más. De los guruses. De Pío Deportes. De las grandes ligas. Regresamos a los guruses de Pío Deportes. Hoy positivo. Positivo. Con nuestros grandes favoritos. Para llevarle ahí. Ese dinerito. Ese dinerito que necesitamos. Entonces vamos hoy. Con estos seis grandes favoritos. Que les tenemos programado. Para todos ustedes. Y el por qué. Como siempre se lo llevamos. Todos los miércoles por acá. En tu número uno. Los guruses de Pío Deportes. Vámonos con el compromiso de Tampa. Visitando los metros. Tampa ya clasificado. Número uno en la. En el este de la liga americana. Con 36 y 20. Muy bien. Está este conjunto. De los reyes de Tampa. En esta campaña. Tyler Glassnow. Estará lanzando por el equipo de Tampa. 4 y 1. 4.21. Se ha visto muy bien. Esa recta. De este lanzador. Glassnow. Del equipo de Tampa. Mientras tanto. Por los metros. Michael. Waka. Estará lanzando. O Wacha. Estará lanzando por el equipo de los Mets. Que no ha estado nada. Nada bien. Este lanzador. 25 y 30. El conjunto de los metros. Todavía con chance. Para clasificar. Pero muy difícil. Muy difícil. Está cerradísimo. Eso ahí. Muchos conjuntos delante de los metros. Pero todavía no están eliminados. Nos gusta mucho. Mucho. Los reyes de Tampa. Para ganar. Y aquí está. La información. Tampa tiene 12 y 2. En los últimos 14 juegos. Después. De perder. También 4 y 1. En los últimos 5 juegos. En la ruta. Verso lanzador derecho. Los reyes. 12 y 4. En los últimos 16 juegos. En la ruta. Como favorito. Lo contrario. De los metros. 2 y 5. En los últimos 7 juegos. En casa. 2 y 6. En los últimos 8 juegos. Interligas. Verso equipos de récord positivo. Y 2 y 5. Tienen los Mets. En los últimos 7 enfrentamientos. Cuando están enfrentando. A este poderoso conjunto. De los reyes. De Tampa. Nos gusta Tampa ganar. Hoy. Contra el conjunto. De los metros. De New York. Y ahí está. Otro de los grandes favoritos. Para esta noche. Y por último. Nos vamos al encuentro. Entre Texas. Y el equipo de los Diamondback. De Arizona. Los Rangers. Verso los Diamondback. Donde es el conjunto. De los dos. Los dos. Descalificado ya. Otro de los peores conjuntos. De todo el béisbol. Los Rangers. Con 19 y 36. Wes Benjamin. Un lanzador novato. Estará lanzando. Para el conjunto. De los Rangers. 1 y 1. 4.41. Mientras tanto. Que por los Diamondback. De Arizona. Alex Jones. 2 y 4. 5.44. Ahí están los datos. De por qué nos gusta. Este compromiso. Los Diamondback. Los Diamondback. 9 y 3.4. En los últimos 12 juegos. Interligas. Como favoritos. También 6 y 2. En los últimos 8 juegos. En casa. Y los Diamondback. 22 y 8. En los últimos 30 juegos. Interliga. Verso lanzador zurdo. Todo a favor. Béisbol del conjunto. De los Diamondback. De Arizona. Y ahí lo dice. Esa información. De que los Diamondback. De Arizona. Son nuestros favoritos. Para ganar. Esta noche. Entonces le tenemos una noticia. Del béisbol. De las grandes ligas. Y vamos a llevársela. A todos ustedes. Donde Francisco Lindor. La estrella del conjunto. De los indios de Cleveland. Pide que voten por Shane Bieber. Y José Ramírez. Para el premio MVP. Dice Francisco Lindor. Considera que es difícil. Escoger entre sus compañeros. Shane Bieber. Y José Ramírez. En la votación. Para el MVP. De la liga americana. Por eso. El campo corto de los indios. Deja. Que escojan. A los dos. Para el reconocimiento. Piensa que ambos. Deberían ganar. El garraldom. Dice por acá. Bieber. Con un promedio. De carreras limpias. De 1.74. En 72. Entra de un tercio. Podría ser el primer lanzador. En ganar el MVP. Desde Clayton Kershwar. En el 2014. Y el primero. En la liga americana. Desde Justin Berlander. Eso es. Ganar. Tanto el MVP. Como el. 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 Lanzadores. Lo llevaron. Tanto Kershwar. Como el señor Justin. Berlander. Mientras tanto que Ramírez. Tiene una línea ofensiva. De 2.89. 3.76. De envasarse. Un. OPS. De 603. Con 17 cuadrangulares. 10 bases robadas. En esta. Campaña. No se ha registrado. En las mayores. Que 2 peloteros. Compartan el MVP. Desde el 1979. Cuando lo hicieron. En la liga nacional. Willis Steyer. De los piratas de Pittsburgh. Y. Hernández. De los cardenales. De San Luis. Ahí está. Francisco Lindor. Que pide que sus compañeros. Se han colocado ahí. En la boleta. Para el MVP. Tanto el lanzador. Sean Bieber. Como el nuestro. El dominicano. José Ramírez. Los Doyers. Señores. Otra vez. Se coronaron campeones. De su división. Por octava temporada consecutiva. Ahí están los Doyers. Será este año. El año de los Doyers. De Los Ángeles. Dice por acá. Los Doyers. De Los Ángeles. Se coronaron campeones. De la liga oeste. De la liga nacional. Por octava temporada consecutiva. Luego de revertir a la Oclan. Siete carreras por dos. El martes. Por la noche. Esta racha. De ocho campañas seguidas. Ganando su división. Es la más larga. Actualmente. En las mayores. Y la tercera más extensa. En la historia. El equipo de Los Ángeles. Aseguró el mejor récord. De toda la liga nacional. Para esta campaña. Veinte. Veinte. Ahí está. Vamos a ver. Si este año. Este conjunto. De Los Doyers. Se coronaron campeón. Ya con ocho años. Ganando su división. Recuerda. Esos bravos de Atlante. Esos bravos de Atlante. Que ganaron. Quince o dieciséis veces. Esos bravos de Atlante. Todos los años. Ganaban los bravos de Atlante. Fácilmente su división. Con esos grandes lanzadores. Gremado. John Small. Estaba por allá. También Tom Glavin. Bueno. Difícil. Usted ganarle. A todos estos. Grandes lanzadores. Y todos. Salón de la fama. Todos. Salón de la fama. Estos super lanzadores. Del conjunto. De Los Bravos de Atlante. Que como le acabo de decir. Todos los años. Ganaban su división. Y entre esos años. Una serie mundial. Señores. Pero miren los Doyers. No han podido. No han podido los Doyers. Solo llegan ahí. A la post temporada. Han llegado a series mundiales. Pero no han podido ganar. En los últimos. Años. En el 89. Fue la última vez. Que ganaron los Doyers. De Los Ángeles. Entonces vamos con los grandes favoritos. Ya. Rafael Félix. Vamos con los grandes favoritos. Que tenemos. Programado para ustedes. Dice que en breve. En breve. En breve. En breve. Entonces. Pues vamos con otra noticia. Que tenemos por acá. Vamos con otra noticia. Lo de. Vanessa Bryan. La última noticia. Que tenemos por acá. No. Es la de Gianni. Hasta tu compus. Ok. Ok. Dice por acá. Que Vanessa Bryan. Demanda al sheriff. Del condado de Los Ángeles. Por fotos. Del accidente. De Kobe Bryan. Vanessa Bryan. La viuda del fenecido astro. Kobe Bryan. Presentó una demanda. Contra el aguasir. Del condado de Los Ángeles. Alegando que los agentes. Compartieron fotos. No autorizadas. Del accidente. Que cobró la vida. De su esposo. E hija. De 13 años. Y otras 7 personas. Después del accidente. El 26 de enero. Surgieron informes. De que estaban compartiendo fotografías. De las víctimas. Vanessa Bryan. Está conmocionada. Y desbatada. Por los informes. Dice la demanda. Así que ahí está. Vanessa Bryan. Que está molesta. Con el sheriff. Del condado. De Los Ángeles. También. Gianni. Hasta tu compu. Considera. Una de las 100 personas. Más influyentes. Del 2020. La estrella de la NBA. Y los Milwaukee Bucks. Gianni Antetokounmpo. Ingresó. En la lista. De las 100 personas. Más influyentes. 2020. A nivel mundial. Según la revista. Time. De esta manera. El griego. Sigue cosechando. Éxitos. Y reconocimientos. En su carrera deportiva. Recuerden. Que se ganó. La defensa del año. Y el MVP. En esta campaña. El griego. Giannis. Antetokounmpo.